Hola Con la misma ropa de antiega Y ni modo Hoy tenemos pachanga Quiero que sepan que me bañé ayer Ayer fuimos a la plaza A cantar Nos fue muy bien por cierto Ayer por primera vez nos presentamos Con nuestro nuevo nombre artístico Como dueto ¿A dónde? Ayer no Ayer ¿Está bien por eso? Están cambiando y luego no dormí en la noche ¿A más dígame a dónde? Mira, es de esta cuadra Para la otra Y vemos a la otra ¡Qué pedo! ¿Qué acaba de pasar, Alix? No sé Aguas, agua ¡Ale! ¡Aguas! ¿Qué acaba de pasar y por qué manejas así? ¿Cómo? Se nos subió una vie... Ya no lo pongas ahí Estuvo padre A la gente le gustó mucho Nos aplaudieron Nos dieron mucho dinerito Disculpe Vengo por un pedido ¿Perdí qué? De Alejandro Efectivo, sorgeta Efectivo ¿Cuánto es para cuártelo una vez? Creo que son como 145 Para ser tío Angie está comiendo arroz con los dedos Porque no nos dieron cuchara Me dieron palos ¿Cómo, cómo con esto? ¡No mames! ¡Es un perro difícil! ¿Qué andamos haciendo, guapón? Vamos a comprar un short Para ir a las arretas ¿Tampoco sí sabes nadar, perro? No ¿Cuánto duramos adentro de esa tienda, Alix? Como dos segundos No hay nada Dos segundos, literalmente No hay ni madre en esa tienda Y así es Renlan Ah, ese te ve muy bonito Tengo el pelo muy feo hoy, gente Sí, está padre No hay ni madre en una literatura Dile que no ¡No! ¿Qué? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Qué bonito! ¡Dale, mira! ¡Ay, qué bonito está! Es bien chup Sí, es bien bonito Este te gusta Es como No, no, no me gusta Nada H Kosten Nos vemos muy Y no No, no Vше Depresión Yo Lo No Mucho En En ¡Un chupo venite! Creo que algo malo va a pasar, no mames. No, 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 no. No, no, no. Alondra está haciendo mi stream porque a mí me dio hueva. ¿Y ahora? ¿Cómo está el agua? Está muy buena. Está muy buena. ¡Castrosa la Angie! Espérate y ve. ¡Castrosa! ¡Ándale! ¡Mójate el puño! Doxiado, tu IP. Uno, nueve, cinco, cero, tres, uno, tres, seis. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Quiero que vean la delicadeza y el profesionalismo con el que corté ese tomate y cebolla. ¿Me ayudas? No, 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 no. No es muy les parece. No es muy sus字 aquest namra. Pero si lo dicen que vamos a la vez Porque no empacas y le buscas y le calas Porque no empacas y le buscas y le calas Y valió madre todo el tema Que es un yuki ¿Qué pasa? ¿Hace calor? ¡El proyecto!